¿Quién dijo que para navidad solo se deben cantar villancicos? Chicos, vamos a cantar juntos una canción diferente. Unas cuantas retas o lunitas a buscar. Miyamoto llegará a pedir la moneda para que tú puedas el online de Switch jugar. Luego cuenta te darás que tú ya no puedes más. Bendito lagazo que te va a dar al jugar. A jugar, a jugar, vamos a jugar. Nintendo sonríe por tener tu moneda. A jugar, a jugar, vamos a jugar. Gana tus carreras sin usarlo, Karina. A jugar, a jugar, vamos a jugar. ¿Y tú qué prefieres? ¿Planta fuego o agua? Si peles construirás, a mucha gente trolearás. Y luego por graciosito baneado tú vas a estar. Si peludo tú ya estás, tú las niñas vas a jugar. Y a tus sobrinitos tu legado dejarás. A jugar, a jugar, vamos a jugar. Ya no estás chiquito, vamos, ponte a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!